Bueno, ahora vamos a seguir con el elemento agua. Los que hicieron lo de YouTube, ya se acuerdan, este, como tiene mucho, mucho miedo cuando está desequilibrado. Y cuando sabe que mamá, mamá universal, papá universal está aquí para protegerlo, ya se siente seguro y se puede quitar el miedo y ya está equilibrado y sabe, yo estoy protegido, soy un ser protegido. Y en el elemento agua hay dos meridianos y vamos a empezar con el meridiano de la vejiga, que como verán es el más largo, tiene 67 puntos y no los vamos a aprender todos, especialmente para autotratamiento. Como ven, están en la espalda y muchos de nuestros dolores de espalda tienen que ver con el elemento agua. Empieza en el ojo, al interior del ojo, sube por la cabeza, va atrás y ahí hay una parte interior que sigue al lado de la columna vertebral y entre cada de estas vértebras hay un meridiano de conexión. Sube al interior, pasa por la vejiga, después baja otra vez al exterior, al interior de las homóplatos, baja hasta el hueso donde nos sentimos, baja, aquí se puede hacer otra vez en sí mismo, baja hasta detrás de la pierna y baja y va al lado del pie hasta el pequeño dedo del pie. Cuando empiezo, cuando empiezo, cuando empiezo, cuando empiezo a hacer así, podemos hacer lo siguiente, golpea, quédate así por favor, golpea, tú no haces nada, yo te golpeo siguiendo el meridiano, te golpeo y bajo en las piernas hasta el pequeño dedo del pie, gracias, es una cosa que se puede hacer cuando las personas están cansadas. Pero ahora vamos a hacer este meridiano otra vez. Vamos al punto, ojo, bravo, ahí en el ángulo. Después, sube por la cabeza, hay una parte interior que pasa hasta el sacro de corona y atraviesa la cabeza, atraviesa hasta la oreja, así que hay muchas partes interiores. Tal vez lo puedes ver mejor aquí, que hay partes interiores que van desde donde empiezan los pelos hasta el chakra de corona, pasan así donde la oreja, alrededor de la oreja y una parte pasa para salir donde empieza el cráneo. Y después baja, lo haces en mitad de si puedes, así, al lado de la columna vertebral, así mismo, al lado, entre cada vértebra hay un punto, que tiene conexión con otros meridianos, con los 12 meridianos. Así que el meridianos de la vejiga es como otro meridianos maravilloso, porque tiene influencia en casi todos los otros meridianos. Y cuando llegas, aquí ya puedo sola, hasta llego al coccyx casi, hay una parte interior que sube por la vejiga y el riñón, y sale otra vez adentro del homóplato, y baja por puntos, abundancia se llama esto, puerto del alma donde estás ahora. Y aquí puedo sola otra vez, al punto donde estamos sentado. Que se llama regeneración suave y sigue hasta detrás de la bodrilla, drenaje de la espalda. Baja otra vez, hasta drenaje exterior de la espalda y debajo del que se llama transformación. Y de ahí va hasta el pequeño dedo del pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!